Pero ya para la otra clase, ya tengo ya no, pero no, pero elegí este jueves, así no afecta al estudio, pero el, por ejemplo, hay otro día que no se llama, y jueves, pero ¿Pueden contar esta? Hola, ¿y ahí es de colonia? ¿Alguna, yo masaje de capilar? Sí, fue súper fácil, es súper fácil Te lavas el cabello, te lavas el cabello y después empiezas por mecho Hacia arriba, hacia arriba, en contra de la cutícula No, el masaje siempre es, mira, un champú Bueno, pero aquí es la nueva técnica, para que entre en la cutícula Primero es un champú, después el segundo champú, en el primer champú, tú tienes que hacer, primero mojas Luego pones el champú, empiezas acá, afirmas acá, afirmas acá, afirmas acá Gracias Gracias Gracias